Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un programa en el que estudiamos los textos y los temas de la tradición marxista, de la tradición revolucionaria. El día de hoy retomamos un texto fundamental de nuestra tradición, un texto en el que se aborda, que nos ayuda a entender el momento histórico en el que vivimos y realmente nos ayuda a entender los últimos 120 años de la historia de la humanidad. Bienvenidos a Escuela de Cuadros y gracias por estar aquí con nosotros. Sí, Cira, efectivamente el texto que vamos a abordar el día de hoy es un texto escrito por Vladimir Lenin, un texto que fue escrito en 1916 y que es importante destacar que fue escrito en Zúrich con unas condiciones de exilio. Y bueno, para eso está aquí el profesor Vladimir Acosta. Bienvenido, profesor. Nos gustaría que para iniciar nos diera un contexto de la situación sobre la cual se escribe este libro. Bueno, yo diría que hay que empezar por el concepto imperialismo. El primer problema que hay que dilucidar allí es el concepto imperialismo, que es un concepto relativamente nuevo para 1916, que ha aparecido por primera vez en 1912 en la obra de un autor progresista, liberal progresista llamado John Atkinson, y ese libro lleva por título El imperialismo. Es la primera vez que se usa el concepto y se lo desarrolla en una determinada dirección. Luego va a ser la segunda internacional la que va a tomar el concepto y lo va a dar aspectos que no estaban planteados en la visión subconsumista, llamarla de alguna manera, de Hobson. Pero no se escribe prácticamente ningún libro en ese entonces. A pesar de que hay una obra de Rosa Luxemburgo, pero que no se refiere exactamente a la conceptualización del imperialismo. La primera obra la escribe Nicolás Buhari, que es un autor ruso, comunista, bolchevique, y tiene la mala suerte de que se hace con cuidado de la censura rusa, se manda a Rusia, en Rusia finalmente sacan la edición, pero entonces la policía la descubre, la quema, la destruye, y el libro queda prácticamente inutilizado. Él utilizó eso después, los restos, para reescribir el libro, y fue el primer libro que se publicó en la Unión Soviética, ya había triunfado la revolución bolchevique sobre el imperialismo, la economía mundial y el imperialismo. Y Lenin había estado por su cuenta en Zurich, en el exilio, trabajando sobre el tema. Y Lenin escribe entonces ese libro, él lo llama folleto, pero realmente es un libro corto, mucho más que un folleto, y ese libro es el imperialismo, fase superior del capitalismo, reeditado luego, entonces cuando ya triunfa la revolución rusa, y que va a ser el texto de referencia, que al triunfar la revolución rusa, se convierte entonces en un texto de alcance mundial, y va a servir de base para todas las discusiones, y los estudios, y los análisis acerca del imperialismo. Eso es importante porque ese es el contexto. Ahora, si me dejan decir algo más de inmediato, diría que el concepto imperialismo va a crear problemas, va a crear problemas porque las derechas mundiales, académicas y no académicas, van a cuestionar el concepto. El concepto le parece un concepto ideológico, no científico, mientras que lo que ellos hacen, como siempre, sí es científico, defender el imperialismo, y lo cuestionan. Pero el concepto se impone, no hay manera de evitarlo, y entonces los problemas que se han presentado con el concepto, y con el libro de Lenin también, tiene que ver, en mi opinión, con dos cosas, que las expongo en la introducción esa que hice para la edición reciente, con motivo de los 100 años. Una es ubicar el imperialismo de dos maneras. Por ejemplo, el imperialismo se convierte entonces en algo que ha existido siempre. Como ha habido imperios desde los egipcios y desde los mesopotámicos para acá, al haber imperio, habría imperialismo. Entonces el imperialismo es algo que corresponde a toda la historia de la humanidad. Es decir, la idea que está detrás de eso es disolver el concepto por completo, no asociarlo al capital monopolista, ni a la oligarquía financiera, sino convertirlo en algo corriente y común, de tal manera que nada nuevo se ha aportado allí. Y la otra forma, que es la más hábil todavía, y la más tramposa, es ponerle fechas de inicio y de fin al imperialismo. El imperialismo habría comenzado en 1870, sí, más o menos, el capital monopolista aparece por allí, ah, pero se acabó en 1914. De tal manera que, como lo digo yo en el texto este, Lenin estaba escribiendo un libro sobre un muerto, porque ya no había imperialismo, puesto que había terminado en 1914. Actitud imbécil, porque en 1914 empezó la guerra, Primera Guerra Mundial, que es una guerra feroz interimperialista, justamente por ver qué países imperialistas y colonialistas quedaban triunfadores y cuáles terminaban perdedores. Y después se fue corriendo esa fecha, pero siempre con la idea de acabarla. Se lo puso en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial, se lo puso en los años 60, cuando el colonialismo de Francia y de Inglaterra fue derrotado en la ONU, y prácticamente estos países quedaron como colonias formalmente independientes. Y en todos esos casos se trataba de algo que ya estaba pasando, que ya no existía, y fundamentalmente lo peor de todo es que quedaba fuera de cualquiera de esas evaluaciones el imperialismo norteamericano, que era el más poderoso, el más grande de todos, el más criminal de todos, y el que sigue todavía sometiendo a la mayor parte de los pueblos. Pero también pasó algo con el propio libro de Lenin, porque el libro de Lenin, cuando se impuso el régimen de Stalin, se sacralizó por completo el libro. Lenin dice ahí varias veces en el libro que eso es el análisis concreto de una situación concreta, que es un libro para estudiar una coyuntura con limitaciones, porque las fuentes que tuvo que utilizar no eran, por supuesto, siempre las mejores, y porque además él tenía que cuidarse de la censura para que el libro pudiera circular en Rusia. Entonces él estaba profundamente limitado, y particularmente se limitó a la visión económica del imperialismo, pero la parte política y de lo demás quedó tratada muy rápidamente. en los últimos capítulos. Entonces resulta que el libro se convierte en un libro sagrado, el libro definitivo, final y más completo sobre el imperialismo, y el imperialismo sigue desarrollándose por décadas y décadas sin que los soviéticos se ocupen de tocar el libro. De todas maneras que habrá que esperar a los años 50 y 60, cuando otros marxistas van a plantear una discusión seria, cada vez más rica, sobre el imperialismo, pero ya en un contexto mucho más moderno. Y esa es la base para las discusiones actuales. Profe, el texto que estamos abordando, que estamos leyendo, lo escribe, como decía Carlos, Lenin en el exil en 1916. Está en un momento de una, digamos que lo escribe en el momento ya de la primera gran guerra interimperialista, de la primera guerra mundial. Básicamente lo que Lenin aborda es el surgimiento de una nueva organización del sistema capitalista. Podríamos decir que si el capitalismo en el siglo XIX, más o menos, en grandes líneas, era un capitalismo de libre competencia, hacia finales del siglo XIX y ya en el siglo XX, se va conformando como un capitalismo con una nueva estructura monopolista, podríamos decir. Entonces, si puede explicarnos esa transición de capitalismo de libre competencia a esa nueva formación imperialista. Bueno, ese tema ya lo había tocado claramente Hilferding, Rudolf Hilferding, un marxista austríaco que escribe en 1910 un libro fundamental que es el Capital Financiero. Ese libro ya se hizo una descripción y un análisis bien serio, bien documentado del imperialismo. Y el propio libro de Hobson también había planteado desde otra perspectiva una situación similar. Pero quien se mete con el tema de los monopolios y con el tema fundamentalmente de la oligarquía financiera es Hilferding. De las fuentes que utiliza Lenin, la mayor parte son fuentes burguesas, como él dice, que no son críticos realmente del imperialismo, pero cuyos cuadros y cuyos materiales gráficos permiten sacar conclusiones en esa dirección, pero él utiliza mucho a Hobson y utiliza mucho a Hilferding. De tal manera que ahí está más o menos esbozado esa idea. El capitalismo se transforma desde los años 70. La crisis que hay en 1872, 73, es una crisis en la que se pone en evidencia que el capitalismo llamado de libre competencia, de grandes empresas que de alguna manera competían por el mercado, empresas capitalistas, se ha ido conformando una nueva estructura dominante en el capitalismo, que es que las empresas, a la medida en que han ido creciendo con las crisis, se concentran más, se vuelven más grandes, más poderosas y dominan áreas más grandes del mercado. Eso es lo que se llama capitalismo monopolista, que estrictamente hablando, esos no son monopolios en el sentido de que es la única empresa que controla una rama de la producción, pero sí controla el 80% o el 70% y en otras ramas ocurre lo mismo, de tal manera que con un poco de flexibilidad, eso se lo llama capitalismo monopolista, porque ya no son empresas en libre competencia, sino monopolios que imponen su poder sobre áreas de la producción. Y si nos vemos con el mundo actual, esas empresas ahora sí son absolutamente monopolistas, porque verdaderamente es una empresa que es una corporación descomunal que controla todo un mercado o incluso parte de otro. Pero esa es la idea. Y entonces, ya a fines del siglo XIX, esas empresas grandes, esos monopolios que son los cartels, que son trust, etc., etc., tienen nombres distintos, van siendo la superestructura fundamental que determina las pautas del capitalismo. Y lo que encuentra, lo que va a hacer Lenin siguiendo a Hobson y a Hilferding y haciendo también sus propias evaluaciones, es que eso conforma ya una fase nueva, una nueva etapa del capitalismo, que el capitalismo ha experimentado una transformación muy importante con relación a ese paso de capitalismo de libre competencia o premonopolista a capitalismo de grandes monopolios. Sí, profe. Hay un elemento que me parece importante y sobre el cual también surgen muchos debates y me gustaría un poco despejar esa duda en torno al elemento del imperialismo ceñido a una nación en particular. Como sabemos, parte de toda la dinámica del propio capitalismo monopolista es la creación de esos grandes emporios y cómo se fusionan incluso capitales de Estados Unidos, por ejemplo, con capitales europeos. Entonces, allí podemos decir exactamente, podemos denominar imperialismo norteamericano, imperialismo chino. O sea... Bueno, pero espérate una cosa. Yo creo que eso es importantísimo, pero es demasiado actual. Sería importante que para tener una mayor coherencia de la exposición nos detuviéramos antes un poco en lo que estudia Lenin, o sea, en lo que es ese imperialismo en 1916 y después cuando hiciéramos una evaluación del propio libro y del propio contexto, entrar a eso. Porque nos lleva a saltar un poco sobre la propia aparición de las empresas monopolistas, que en un principio son mayoritariamente empresas propias de un país determinado y que luego se van integrando en un mercado participativo y competitivo y de allí van a salir grandes monopolios integrados como los que tenemos ahora. Pero yo quisiera que vieramos un poco las características que apunta Lenin en 1916. No nos las saltemos. Si le parece, podríamos... Antes de entrar en... Hay cinco características concretas del imperialismo a las que apunta Lenin, pero antes de entrar a esas cinco características yo creo que hay otra cuestión general a la que tenemos que entender. Y es que básicamente Lenin plantea que el capital financiero, no solamente la cuestión del capitalismo monopólico, de los monopolios, de los grandes trusts, etc., de la acumulación de capitales en pocas manos, que esa es, digamos, la tendencia general del capitalismo que se consolida en el imperialismo, pero además Lenin también habla del capital financiero, que el capital financiero, digamos, que agarra músculos, se convierte en hegemónico, etc., pero a menudo cuando hablamos de capital financiero se utiliza el término muy a la ligera. Algunos piensan que el capital financiero es la banca. Generalmente ese es el error más común, ¿no? Pero creo que es importante realmente entender a qué se refiere Lenin cuando está hablando del capital financiero y sus implicaciones. Bueno, pues fíjate una cosa, eso es verdad. Es decir, Lenin le hace una crítica a Hilferding, justamente porque cuando Hilferding habla de capital financiero, habla justamente de la fusión, de alguna manera, la del capital industrial con el capital bancario, que constituye un poder, un superpoder enorme y es uno de los rasgos del imperialismo, pero le critica a Hilferding que se olvida de mostrar el carácter monopólico de esa hegemonía. Pero en todo caso, lo que sí me parece más importante de lo que está diciendo es que hay una relación estrecha entre imperialismo y colonialismo. Es decir, que toque un poco lo que tú has planteado, pero vamos a tocarlo en el término de Lenin primero. Es decir, el imperialismo está estrechamente asociado y de alguna manera tiene una relación estructural con el colonialismo. Pero el imperialismo y el colonialismo no son exactamente la misma cosa. El colonialismo es previo al imperialismo como tal. El colonialismo viene de la antigüedad. De la antigüedad hay colonialismo en la Edad Media, colonialismo en el Renacimiento, en el comienzo de la modernidad, etcétera, etcétera. Y es el sistema mediante el cual unas empresas que tienen rasgos capitalistas adquieren, por la violencia generalmente, territorios de otros países. Si se conforma ya a partir del siglo XVI, digamos, un mundo, un mundo que tiene carácter mundial, y valga la redundancia, porque en la Edad Media, en la antigüedad, o aún más atrás, no había mundo. Es decir, había áreas del mundo que se conocían y había otras que se ignoraban por completo. Con el capitalismo que está en ascenso en el siglo XVI, se crea un mundo que se va integrando cada vez más. Y por eso el colonialismo del siglo XVI, XVII en adelante, es distinto al colonialismo del pasado. Porque el colonialismo del pasado, como lo he planteado yo en otras veces, se desarrolla por contigüidad. Quiere decir que un país se expande buscando el territorio cercano que quiere dominar, y otro territorio cercano que quiere dominar. Pero lo hace fundamentalmente por tierra. Y cuando lo hace por mar, lo hace siguiendo las costas, como se navegaba en la antigüedad. De tal manera que una estructura como la de un centro, de un centro como el centro capitalista moderno mundial, y unas colonias que quedan en otro continente, que hay que atravesar un océano completo, era prácticamente inconcebible en ese entonces. Entonces, ese capitalismo moderno, perdón, ese colonialismo moderno, es característico de una sociedad que está en condiciones de expandir el capitalismo hacia territorios de otros continentes, para que haya entonces una explotación mundial, una periferia y un centro. Quedamos con más sobre esa reflexión. El siguiente corte me están llamando a un corte. De acuerdo. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando imperialismo fase superior del capitalismo. Ya volvemos con más de esta discusión. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Bueno, en esta oportunidad, bueno, seguimos discutiendo el texto El imperialismo fase superior del capitalismo, un texto de Lenin, y para arrancar este segundo bloque, me parece importante poder atajar como tres conceptos que hemos venido trabajando en la primera parte. Uno, el concepto imperio, el concepto imperialismo y el concepto colonialismo, y cómo ha venido siendo la evolución de cada uno de estos conceptos y además cómo se atajan en el debate actual que estamos hablando a propósito de este texto, profesor. Cierto. Bueno, esos tres conceptos se integran justamente en la modernidad capitalista, de alguna manera. Es decir, pero antes de que hubiese imperialismo, había imperios antiguos que tenían políticas imperiales, pero que es un poco confuso calificarlos de imperialistas porque uno piensa hoy en imperialistas en términos capitalistas y al no haber capitalismo todavía, esas políticas imperiales no podían ser capitalistas porque les faltaba justamente el sustento. Claro, eso se usa por facilidad, por comodidad, entonces se habla del imperialismo macedónico, el imperialismo griego, el imperialismo romano, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta esa diferencia. Con relación al colonialismo, el colonialismo es viejísimo, el colonialismo se ha practicado también desde la antigüedad. Pero lo que nos interesa a nosotros es justamente las colonias modernas que tienen una característica bastante diferente. Las colonias antiguas generalmente se producían por contiguidad, como digo, es decir, un territorio se expande en un periodo de prosperidad y empieza a agredir o apoderarse de territorios vecinos, pero territorios a los cuales se puede ir caminando o a caballo y no necesariamente en barco. O cuando se hacían expansiones por el mar, eran generalmente con una suerte de navegación como de cabotaje, o sea, no se alejaban mucho de la costa para no perderse y entonces se colocaban territorios, como hicieron los fenicios, por ejemplo, con Cartago. Los fenicios que son del Líbano montan una colonia en Cartago. Pero ocurría que esas colonias no eran como, digamos, Fenicia no era como la metrópoli exactamente y Cartago era como la periferia. Resulta que Cartago se convierte rápidamente en una colonia más próspera que la propia Fenicia y finalmente va a ser quien se va a enfrentar a los romanos no son los fenicios sino los cartagineses. Es decir, no había esa estructura de centro periferia. Esa estructura de centro periferia se crea con el capitalismo en ascenso. Siglo XVI, siglo XVII, Europa se convierte en el centro del mundo, el mundo es europeo y los europeos están en condiciones porque tienen una marina capaz de hacerlo, porque tienen armas poderosas, etcétera, etcétera, de expandirse por los otros continentes, por tierra y por mar y sobre esa base van montando entonces una periferia llena de países que son colonizados por la fuerza, que son convertidos en dependencia de esos países metropolitanos y sobre esa base se crea entonces un sistema mundo, como lo llama Wallerstein, un sistema mundo en el cual hay siempre Europa como centro y los países latinoamericanos o asiáticos o africanos son convertidos entonces en colonias, pero en colonias que son dependientes de ese centro. Entonces el imperialismo nace como producto de todo eso, cuando ese capitalismo se va convirtiendo en capitalismo monopolista, como el que va a describir Hilfers, el que va a describir Lenin, entonces la relación capitalista imperial asume el colonialismo como uno de sus instrumentos fundamentales de explotación y de sacarle todos los recursos, pero eso venía desde mucho antes, los españoles estaban sacando oro de aquí antes de que se pudiera decir que España era un país capitalista como monopolio. No sé si me explico, pero creo que esas cosas, quien las funde completamente es el imperialismo moderno, el imperialismo capitalista, porque es capitalista, porque es imperialismo y porque es colonialista. Profe, antes de continuar y vamos a hablar de las cinco características que plantea Lenin sobre el imperialismo, vamos a ver un breve material que nos ha preparado nuestro equipo de producción y ya volvemos con más de la discusión aquí en Escuela de Cuadros. Ciertamente la obra de Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo, es una obra que hizo época, pero también es una obra que nos dejó con una tarea, y la tarea es cazar la teoría del imperialismo de Lenin con la teoría del valor de Marx. Digo eso porque la definición más resumida que nos ofrece Lenin sobre el imperialismo es que el imperialismo es la fase monopolística del capital, pero el monopolio es un hecho en cierto sentido secundario. Los monopolios operan al nivel del mercado. El monopolio es el control monopolístico del mercado. Por lo tanto, tenemos que abstraernos un poco de los monopolios para ver los flujos de valor al nivel mundial. En ese sentido, la teoría de Marx es imprescindible para entender el imperialismo hoy día. Sabemos que el imperialismo es la dominación de los países opresores sobre los países oprimidos, y es una dominación no solo militar y política, pero también y sobre todo una dominación económica. En ese sentido, Lenin habla de la exportación del capital como forma en que los países del norte, los países céntricos, pueden vivir sobre la exportación del trabajo en los países oprimidos. Pero hoy día, a menudo, esta exportación de capital no se da. Si tomamos una empresa como Apple, Apple subcontracta otra empresa, Foxconn, para producir el iPhone, y compra el iPhone casi terminado o terminado desde Foxconn. Pero así, la teoría marxista de valor es muy útil porque es una teoría objetiva de valor. El valor está producido por el trabajo humano, y este valor puede diferenciarse de los precios. Entonces, el producto está hecho por los trabajadores chinos empleados directamente por Foxconn. Hay un montón de valor encerrado en este producto a través de prácticas de sobreexploitación de la mano de obra china. Pero este valor no se refleja totalmente en el precio que paga Apple para comprar el iPhone casi terminado de Foxconn. Entonces, paga un precio, pero hay mucho más valor encerrado en este producto que está reflejado en el precio. Así, Apple puede capturar una parte importante del valor que no está producido en su propio país, ni siquiera en su propia empresa. Hay una transferencia de valor a Apple. Y este valor luego se reparta entre los accionistas, los dueños de Apple, y en parte al Estado norteamericano, porque Apple tiene que pagar impuestos al Estado imperialista norteamericano. Y también a los trabajadores norteamericanos de Apple que reciben salarios mucho más dignos que los trabajadores superexploitados en China. Entonces, este concepto de valor que nos ofrece Marx, un valor objetivo, puede explicar bien las transferencias de valor a través de las cadenas de producción mundial hoy día. No es la única parte del imperialismo. Por supuesto, el imperialismo todavía tiene que ver con el control de las materias primas. Pero esta captación de valor a través de la subcontractación es una parte importante, por no decir la parte más importante, del imperialismo en su sentido económico hoy día. Bueno, aquí de vuelta, gracias por ese material. Y esas cinco características que plantea Lenin, vamos a ir una a una. Con algunas nos vamos a explayar más que con otras para entender cómo en todos, digamos, las aristas del sistema imperialista. La primera, el primer planteamiento que hace Lenin, la primera característica, sería que hay una concentración de la producción y del capital. O sea, eso es lo que apunta hacia el monopolio. Y los monopolios, por supuesto. Esa concentración lleva al monopolio. Esa concentración lleva al monopolio. Y la segunda, que es sobre todo, sobre la que quizás tenemos que entrarle más a fondo. Yo tengo una cita sobre eso. Es la fusión del capital bancario con el capital industrial. Es un poquito la pregunta que yo le decía anteriormente. Y sobre eso vamos a leer una cita y luego le vamos a pedir que nos explique un poquito este planteamiento, que es un poco complejo, pero que además es central para entender lo que es el imperialismo. Por una parte, dice Lenin, el capital financiero es el capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas fundido con el capital de las alianzas monopolistas de los industriales. Y por otra, el reparto del mundo en el tránsito de la política colonial que se extiende sin obstáculos a las regiones todavía no conquistadas por ninguna potencia. Nos vamos a centrar en la primera parte, aunque usted ya apuntaba a la segunda anteriormente. A esa función entre el monopolio bancario y el capital industrial. ¿Qué es eso? Explíquenos, ayúdenos a entender. Bueno, Lenin lo explica y Hilferden lo había explicado también antes. Es decir, la concentración del capital en los grandes monopolios genera un exceso de riqueza, de capitales que entran en los bancos. Los bancos van creciendo justamente cuando crecen esos grandes monopolios. Se va estableciendo entonces una alianza. Los bancos además son los que tienen guardados los recursos monetarios de esas empresas y empiezan ellos mismos a utilizar. Ya no son simplemente intermediarios en los cambios, sino que empiezan a ser protagonistas y empiezan entonces a ellos mismos a dedicarse a la construcción, a tener ferrocarriles, a construir carreteras, a construir edificios, a construir urbanizaciones desde el siglo XIX. Así se hizo la modernización de París en la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces se genera una relación estrecha entre esos bancos que están asumiendo un papel industrial y los propios industriales. Se funden esos capitales y esos capitales van a formar lo que se llama el capital financiero, como lo llama Hilferding. Pero lo que señala Lenin, incluso con una crítica a Hilferding, es que Hilferding no hace exactamente énfasis en que eso es un rasgo monopolista y que entonces ese capital financiero y ese capital industrial y ese capital bancario fundido van a formar una oligarquía financiera porque los que manejan ese capital son parte de una minoría que controla entonces de alguna manera la política económica y la finanza de esos nuevos países imperialistas. Sí, hay un elemento que me parece también importante rescatar y tiene que ver con los puntos. El primer punto que ya lo comentaba, Cira, que tiene que ver con la concentración de la producción y de los monopolios, pero que eso además tiene como una resultante y que es vital para los pueblos, que tiene que ver con que la producción cada vez es más social y la propiedad es cada vez más privada y está en menos manos, lo cual indica un poco cómo se exacerba la contradicción principal del capital y del trabajo. Exactamente. Y por otro lado, tiene que ver con el cuarto punto de la exportación de capital. Me parece importante cómo en un principio se plantea la exportación de mercancías y cómo en esta nueva fase, la fase superior, la fase imperialista, es la exportación de capital lo que viene a determinar. Me gustaría su valoración. Aquí hay una cosa importante con esto. Bueno, ya entraríamos un poco en la crítica del propio libro de Lenin, porque Lenin insiste mucho en que el capitalismo premonopolista se caracteriza por exportación de mercancías y el capitalismo monopolista, o sea, el imperialismo, se caracteriza por la exportación de capitales. Pero en la dogmatización que se hizo del libro de Lenin en los años 30, 40, con el estalinismo, de alguna forma se tendió a crear como un poco la idea de que el capital premonopolista exportaba mercancías y el capital monopolista exportaba capital. No, el capitalismo exporta mercancías toda la vida y seguirá exportando mercancías mientras exista. Lo que ocurre, y Lenin en ningún momento dice que una cosa sustituye a la otra, lo que ocurre es que la exportación de capitales se agrega entonces como un componente de una sociedad, en eso sigue mucho Lenin a Hobson, que los grandes capitalistas han acumulado grandes capitales en una sociedad en la cual hay mucha pobreza y mucho subconsumo, porque la gente es pobre y no puede comprar lo que necesita. Pero en lugar de utilizar esos recursos para desarrollar la agricultura de su propio país y mejorar la vida de los trabajadores, como ellos no son hermanitas de la caridad, lo que les interesa es exactamente buscar en otros países condiciones más favorables para explotar, para obtener materias primas, para no pagar impuestos, para tener mayores ganancias, y eso lleva entonces a esa expansión. Y esa expansión supone también, por supuesto, colocar capitales allí. Y esos capitales van a contribuir de alguna manera a generar un cierto desarrollo subdesarrollado, como se señalaba hace unas cuantas décadas, y como la propia Rosa Luxemburgo lo explica, lo explica también bastante bien, es colocar capitales, porque de alguna manera al meter empresas allí para obtener mayores ganancias, está generando rasgos capitalistas, y esos rasgos capitalistas están transformando una sociedad que antiguamente era totalmente agraria, una sociedad que empieza a urbanizarse, que empieza a tener proletariado, etcétera, etcétera. Pero eso es una forma de dominación. Y si vamos más allá de Lenin para ir ganando tiempo, porque de repente no nos alcanza para decirlo después, eso fue muy criticado en los años 30, 40, porque parecía como que de verdad Lenin había convertido eso en simplemente exportación de capitales. Es más, en los años 30 la exportación de capitales se cayó, y se cayó justamente porque había la crisis espantosa del año 29 hasta el año 33, y entonces las grandes empresas imperialistas o colonialistas no estaban casi exportando capitales porque no podían hacerlo. Cada país se refugió en el proteccionismo, una de las cosas que llevó a la propia guerra mundial, una competencia entre ellos, pero había bajado tanto la exportación de mercancías como la exportación de capitales. La cosa de hoy es que esa exportación de capitales ha tomado unos rasgos verdaderamente interesantes. por un lado porque las empresas los grandes países imperialistas por ejemplo los franceses los ingleses que todavía tienen la hegemonía sobre buena parte de la África los Estados Unidos con su patio trasero que desgraciadamente somos nosotros con relación a eso se caracteriza en primer lugar porque la exportación de capitales se hace mediante la exportación de empresas nos llenan a todos los países de empresas norteamericanas que vienen entonces que los países creen ingenuamente todavía que vienen a traer vengan los capitales extranjeros y vamos a abrirnos a los capitales extranjeros los capitales extranjeros vienen a robar vienen a saquear vienen a obtener ventajas que no tienen en sus propios territorios porque se fueron los norteamericanos de los Estados Unidos que ahora Trump trata de hacerlos devolver a la fuerza porque ganaban muchísimo más en los países donde podían violar las leyes violar las leyes ambientales no pagar impuestos etcétera etcétera vienen justamente a saquear y a explotar e incluso como tienen una tecnología muy avanzada ni siquiera abren espacio para fuerza de trabajo porque son países modernos ahora con robots y todo lo demás difícilmente aumentan la posibilidad de que haya fuerza de trabajo en segundo lugar además de eso vienen estas son empresas que de alguna manera por lo menos están produciendo pero hay otras empresas que lo que vienen es justamente a lo que se llama lo que han llamado los Estados Unidos la ayuda financiera porque ellos se las dan los asesinos del imperialismo norteamericano se las dan entonces de generosos ellos son un país que no les interesa mucho el dinero que quieren ayudar a los pueblos esa ayuda fundamentalmente es una ayuda militar es una ayuda que se firma con acuerdos en los cuales el país compra las mercancías también la guerra que tiene ahorita Trump furioso porque si están comprando los S-400 rusos como Turquía los va a comprar en lugar de comprar las chatarras que ellos venden entonces en primer lugar es eso eso se les da oferta para poder entonces tener el control militar de esos territorios cuando se produjo la guerra de Irak decían que Irak tenía el cuarto ejército del mundo pero cuando se le empezaron a echar a perder los tanques a Irak los repuestos eran norteamericanos y entonces los Estados Unidos que estaban en guerra con Irak por supuesto no le iban a estar vendiendo repuestos los estaban liquidando entonces eso es una forma de dominación y los compromete en alianzas militares y lo tercero entonces son los préstamos los préstamos porque entonces cuando hay una crisis los organismos controlados por los Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial entonces prestan recursos y esos recursos lo que hacen es arruinar prácticamente a los países imponer políticas tenemos que ir a un corte perdón para terminar antes del corte y entonces eso significa que estos países adquieren una deuda descomunal una deuda que no pueden pagar y quedan entrampados con el imperialismo pagando una deuda que han pagado no sé cuántas veces y están atados en eso eso tiene que ver con la forma de la exportación de capitales en el contexto actual que es bastante diferente o mucho más rica que la que pudo ver Lenin en 1916 simplemente digamos que una nota a pie de página allí también digamos que el outsourcing es como una forma particular de la nueva organización del sistema imperialista y cuando hablamos de la forma de exportación de capitales un término que se utiliza comúnmente es el capital golondrina un capitalista que tiene un capital llega a un lugar con un capital tiene una gran ganancia e inmediatamente sale y como usted dice extrayendo grandes riquezas pero además también dejando explotación y todo tipo de problemas medioambientales estamos aquí en Escuela de Cuadros estudiando el imperialismo fase superior del capitalismo y ya volvemos con más de este programa estamos de vuelta en Escuela de Cuadros en esta oportunidad nuestro tercer segmento seguimos trabajando el texto de Lenin imperialismo fase superior del capitalismo y veníamos conversando a propósito de algunos elementos o algunos puntos que caracterizan lo que es el imperialismo como tal según Lenin y tenemos algunos pendientes aquí que sería el reparto del mundo entre las asociaciones capitalistas y el reparto del mundo entre las grandes potencias me parece que es importantísimo ese tema en torno a la actualidad como estamos nosotros inmersos en ese reparto actual del territorio reparto de mercado y que en definitiva entre a lo militar también a jugar un papel importante claro ahora ese es un tema que nos llevaría bien lejos y necesitaría mucho más tiempo para poder exponerlo que no sea de una manera atropellada bueno yo voy a tratar de hacer lo posible porque lo que teníamos que ver es primero el reparto del mundo del cual habla Lenin en 1916 se ha hecho un reparto del mundo entre las potencias que primero lograron desarrollar colonias que se desarrollaron primero y tuvieron colonias temprano como son Inglaterra y Francia pero los alemanes habían llegado tarde tuvieron un desarrollo mucho más dinámico que el inglés y que el francés y sin embargo se quedaron con muy pocas colonias uno de los temas de la guerra justamente tiene que ver con eso la guerra resolvió por supuesto a tiros a muertos a trincheras a 10, 12 millones de muertos resolvió cuáles eran los capitalistas ganadores y fueron Inglaterra y Francia prácticamente borraron le quitaron todas las riquezas alemanas le pegaron una deuda descomunal estamos hablando de la primera guerra mundial por supuesto la guerra de Lenin y evidentemente quedaron convertidas en los países colonialistas más poderosos del mundo la segunda guerra replanteó las cosas en otros términos y de allí hubo prácticamente una guerra mucho más destructiva 60 millones de muertos 58 millones de muertos la mitad de los cuales lo pusieron los soviéticos allí los triunfadores fueron dos los Estados Unidos que entraron tarde a la primera guerra mundial entraron temprano a esta porque sabían que el destino del mundo se iba a decidir en ella por eso Roosevelt falsificó lo de Pearl Harbor y demás para hacer que los norteamericanos aceptaran entrar en la guerra 41 y los vencedores fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética el verdadero vencedor es la Unión Soviética que puso la mitad de los muertos que derrotó a los nazis porque no fueron los norteamericanos quienes los derrotaron y que llegó primero a Berlín y puso la bandera roja en el Reichstag y cuando se hizo el segundo frente que lo demoraron durante dos años fue porque los ingleses y los norteamericanos se dieron cuenta de que si no hacían ese segundo frente y entraban ellos también por Francia los rusos iban a llegar primero a todas partes y iban a derrotar a los nazis y los nazis se les rendían a ellos y se les entregaban a ellos total eran primos los británicos y los alemanes y finalmente los Estados Unidos que después de esa guerra porque no les tocaron ni un pelo con sus dos océanos estaban absolutamente protegidos Europa quedó toda arruinada los Estados Unidos entonces llegan a su apogeo en los años 50 ese es el sueño de Trump en ese entonces los Estados Unidos tenían prestigio tenían acumuladas mercancías porque no habían tenido cómo venderlas todos los países les llevaron el oro para que no se lo robaran los nazis tenían entonces el control del oro la moneda de ellos se convirtió en la moneda universal el centro el fondo internacional monetario internacional del banco el banco mundial lo controlaban ellos uno a través de los europeos y otro directamente la organización mundial de comercios quedó para que la controlaran también tenían el dominio total sobre el mundo pero les tocó una unión soviética triunfadora con todo lo que le costó hacerlo y la unión soviética se inventó entonces unos territorios protectores de otra invasión alemana en el este de Europa y en 1949 la China se les volvió comunista y verdaderamente se les complicó la cosa y cuando finalmente logran los Estados Unidos el país imperialista más criminal y más poderoso y más asesino de este planeta logran triunfar porque se cayó la unión soviética Europa Oriental se cayó la unión soviética entonces ya es un poco tarde porque ya están empezando una crisis que es la crisis que han venido incubando en estas últimas décadas y entonces ocurre que no tienen la capacidad tienen el mundo entero el mundo entero se volvió todo capitalista el neoliberalismo lo impusieron por todas partes pero la crisis que se iba acumulando allí ha ido desarrollándose y desarrollándose hoy los Estados Unidos son por supuesto la primera potencia del mundo pero una potencia verdaderamente que está corroída por todos lados no es que se va a caer como se creía antes no se pudre poco a poco lentamente lentamente y tiene la oportunidad de dar mordiscos mordiscos y atacar y agredir etcétera pero de esa decadencia no la saca absolutamente nadie y entonces se encuentra ahora con una China que está al mismo nivel de ellos en montones de cosas lo está superando hasta tecnológicamente una Rusia que la arruinaron y se recuperó y de alguna manera algunos países que están buscando un mundo multipolar para sobrevivir allí y para enfrentarse de alguna forma a la hegemonía norteamericana entonces ese es el cuadro que tenemos hoy pero en ese cuadro los Estados Unidos entonces constituyen el peligro más grande para el planeta y una cosa importante para terminar con esto es que los últimos capítulos del libro de Lenin están dedicados a una polémica con Kauski y esa polémica con Kauski es muy importante porque Kauski que ha sido la referencia marxista desde principios de siglo está como de regreso del marxismo y de una manera increíble en 1916 17 cuando están en plena guerra mundial Kauski lanza la teoría del ultraimperialismo de que las guerras mundiales esas guerras terribles como la que están pasando dañan a todos los países de tal manera que los países capitalistas sabiendo que algunos salen ganando un poco y otros pierden más pero que los afecta a todos seguramente ya están pensando y van a pensar en buscar una forma pacífica de unirse y que entonces se genere un imperialismo pacífico un imperialismo que no haga más guerra que entienda eso y esa va a ser más o menos el futuro pero por supuesto Lenin le dice de todo con relación a eso y condena que incluso si se lograra una cosa como esa no sería pacífica sería siempre una situación de constantes guerras y agresiones y revoluciones y tal lo que ha pasado después de la segunda guerra mundial y sobre todo después de los 90 es exactamente que los Estados Unidos hoy son una suerte de ultraimperialismo pero ultraimperialismo no quiere decir absolutamente que lo que decía Kauci tuviera razón es todo lo contrario uno ve lo que la clase de asesino que es ese imperio norteamericano sus agresiones su violencia etcétera etcétera hoy son la amenaza más grande contra la propia humanidad y ese sería entonces el sistema de hegemonía norteamericano que hoy además está siendo competido por estos otros países por eso es importante ese sería otro tema interesante examinar la lectura de Kauci y el enfrentamiento con Lenin y por cierto yo cito aquí yo no cito aquí nada porque no tenía tiempo de hacerlo ni había espacio para ello pero uno de los libros que cito yo es justamente un libro de un investigador norteamericano verdaderamente brillante llamado Michael Hudson el libro se llama Superimperialismo ese libro se publicó en los años 70 hay traducción española por cierto y ese es un libro extraordinario porque ese es uno de los mejores libros en mi opinión que explica como los Estados Unidos después de 1945 llegaron a convertirse en la primera potencia mundial Michael Hudson acaba de volver a editar ese libro pero actualizado hace como unos 5 años el libro se consigue además se consigue en internet en inglés y tiene otros trabajos muy importantes que yo recomiendo que se lean porque enriquecen enormemente el estudio del imperialismo norteamericano por supuesto no es un autor que todo el mundo lo ande citando porque el que se mete con los Estados Unidos en los Estados Unidos tratan de aplastarlo y de que nadie lo lea por cierto en cuanto a las desviaciones de las lecturas sobre el imperialismo más reciente estaría la desviación digamos una paralela a la de Kautsky sería la de Negri pero yo quería yo no lo quise citar con nombre yo ahí digo que dos autores que son Hardy Negri por supuesto que inventaron imperio sin imperialismo y que el imperio está controlado por la ONU nada más y nada menos por la ONU a lo cual los Estados Unidos la patean cuando quieren y la utilizan como le da la gana si solamente una acotación como que en realidad evidentemente Estados Unidos es el centro hegemónico del imperialismo pero en realidad hay una triada también Europa y también Europa es una colección de capataces de los Estados Unidos pero también tienen que no tienen opinión propia déjeme que plantea algo efectivamente son efectivamente son unos peleles de Estados Unidos sin embargo se benefician de la lógica imperialista por lo tanto hay digamos que en ese beneficio de la lógica imperialista tanto Europa como Japón también esa triada hay que reconocer que en esa triada esos países se benefician de la lógica imperialista por lo tanto también hay que hacer un reconocimiento digamos un reconocimiento a esas implicaciones pero más allá de eso yo quería aterrizarnos a un elemento que usted plantea en la introducción al libro de Lenin que no se trabaja en profundidad en Lenin que es la relación entre el centro y la periferia que es muy importante que Rosa Luxemburgo la medio trabaja la trabaja más que el propio Lenin que me parece que es una de las patas que hoy día para la lectura hoy una lectura de Lenin sin trabajar eso sería una lectura coja sobre todo para entender el imperialismo actual evidentemente eso es fundamental es decir el centro prácticamente se desplaza de Europa a los Estados Unidos Europa queda convertida en un apéndice prácticamente Estados Unidos con algunos momenticos hay un ratico de dignidad pero inmediatamente se humillen otra vez yo me he cansado de decirlo cuando hacía los programas de radio que eran aquí se inventó la expresión país bananero para utilizar con relación a los países centroamericanos porque hayan unos pobres países sin dignidad pero que tenían bananas pero resulta que los países europeos son países bananeros sin bananas porque ni siquiera tienen las bananas tienen que traerlas de África de tal manera que Europa ha perdido toda esa posibilidad están buscando algunos Alemania está buscando de alguna manera convertirse en el ejército ya que tiene la economía europea toda convertirse en el ejército más poderoso de Alemania está jugando con la presión de Trump que habla de que gasten el 2% del producto bruto en armamento para que le salga más barato a los Estados Unidos están tratando de crear un ejército europeo y hace dos días Trump formó un escándalo diciendo que cómo iban a crear un ejército europeo si ellos necesitan que los Estados Unidos los dirijan hay contradicciones evidentemente en eso pero la idea de centro son los Estados Unidos y la periferia son todos los países que de alguna manera están sujetos a esa hegemonía norteamericana a pesar de que hay algunos de ellos que están enfrentando afortunadamente tenemos otros centros distintos que son Rusia y China o China y Rusia que están jugando a ganarse un espacio y sobre todo China el avance de China en materia tecnológica es impresionante de verdad y en materia militar también los chinos estuvieron calladitos como chinos pacientes sabios como han sido siempre esperando esperando y ahora verdaderamente ya están en condiciones de discutir hegemonía en muchos terrenos con los Estados Unidos empezando por la tecnología de quinta generación que los Estados Unidos han convertido en una locura que todos son espías como si los organismos de los Estados Unidos y Whatsapp y Google y todos esos que no fueron organismos de espionaje y si internet no lo hubieran inventado ellos como un instrumento militar para controlar a otros países y no hubiera habido el sistema chelón aquel con lo cual espiaban a todos los europeos son cínicos y descarados hipócritas como son los Estados Unidos pero hay entonces una lucha por hegemonía allí por abrirse espacio que le pega a los Estados Unidos pero siguen siendo de alguna manera para buena parte del mundo el centro ahora una muy brevemente porque nos queda como un minuto y es un tema que es largo para el debate pero por ejemplo China tiene el banco más grande mundialmente el banco más grande es un banco chino una pregunta que en realidad usted puede hacer un pequeño acercamiento pero que en realidad quedará al aire es posible una China sin que surja una lógica imperialista en algún momento bueno eso habría que esperar un poquito porque de verdad eso es una de las cosas que se dice justamente pero se dice mucho generalmente en función de buscar una tapadera para los Estados Unidos si no hay esperanza ninguna porque los chinos son imperialistas si los chinos son imperialistas lo han sabido ocultar muy bien los chinos están tratando de jugar con una actitud bien pragmática y bien amplia en su ruta de la seda cabe todo el mundo cabe todo el mundo uno dice que no hay ningún problema ideológico porque resulta que en la ruta de la seda están metiendo a la India que es su rival metieron a Japón que es su enemigo que todavía les debe las matanzas de Nankin y todos aquellos crímenes horrendos de los años 30 y a Israel es una política de construir carreteras de resolver problemas de infraestructura facilitar mecanismos de mercado para el desarrollo etcétera etcétera si son imperialistas son unos imperialistas super inteligentes mucho más inteligentes que los brutales y criminales de Estados Unidos entonces habría que ver y en África también han hecho toda una cantidad de construcciones enormes y hasta ahora no se los ha calificado de imperialistas y ahora con un personaje como Trump que yo lo único que personalmente lo que le agradezco a Trump es que ya nadie tiene pretexto para engañarse con los Estados Unidos cuando uno ve aquel perro furioso ladrando insultando inventándole la madre a todo el mundo desde que se levanta evidentemente dice bueno pero este es un peligro para el planeta entero esos son los Estados Unidos que se las daban de buenos de angelicales y que repartían democracia y libertad por el planeta entonces evidentemente hay que agradecerle por lo menos eso a Trump porque ha sincerado la calidad de lo que son los Estados Unidos pero los chinos en eso y los rusos también uno no ve ninguna actitud agresiva por parte de los rusos en cierta forma mira pero queremos hacen diplomacia pues como va a ser diplomacia Estados Unidos con el grupo de matones que tiene sobre todo ese Pompeo eso es un matón pero es un matón de barrio yo cada vez que veo que aparece y llaman el diplomático el diplomático por favor están degradando la profesión ese es un matón que no sabe si no insultar y agredir entonces bueno los Estados Unidos están revelando su crisis a través incluso del propio lenguaje del EGAM ese de esos cinco bandidos que están dirigiendo el país los chinos son otra cosa y los rusos son otra cosa y evidentemente deben tener sus proyectos expansivos no lo dudo pero no se lo puede poner al nivel de los norteamericanos porque es hacer el juego a los Estados Unidos ahorita el enemigo es Estados Unidos el principal enemigo de la humanidad de este planeta entero son los Estados Unidos así es y precisamente usted recientemente escribió un libro que se llama El monstruo y sus enseñanzas sus entrañas ajá y sus entrañas es una frase de José Martín entonces ese es un libro que escribió Vladimir Acosta recientemente precisamente estudiando a fondo la lógica del la sociedad norteamericana la lógica del imperialismo hemos llegado al final del programa gracias profesor por estar aquí con nosotros gracias a todos los compañeros y todas las compañeras de Vive Televisión que hacen este espacio posible a Liz a Rubén a todos los camarógrafos y todos los compañeros que trabajan con nosotros para fomentar este espacio en el que tratamos de acercarnos a textos y temas de la tradición marxista precisamente para entender nuestra realidad y para transformarla recuerden que Escuela de Cuadros se transmite por Vive Televisión por Alba TV también y que ustedes pueden descargar todos los programas que producimos aquí por nuestro canal en Youtube que busquen ustedes Escuela de Cuadros allá pueden descargar los 120 y pico programas 220 y pico programas que hemos producido hasta este momento también pueden descargar los textos que leemos en el programa así mismo nos pueden seguir por Twitter buscan en Twitter arroba Escuela Piso Cuadros y allí les mantenemos informados de los nuevos programas que producimos y de los temas que están sobre el debate que están en el debate dentro del contexto de pues del estudio de la tradición marxista nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate aquí en Escuela de Cuadros milieu de la tradición marxista Gracias por ver el video.